Hola a todos, saludos a todos, saludos a todo el pueblo de la Romana, la región este y también todo el territorio nacional. Nos encontramos en el restaurante Vive Lenke, ciudad de la Romana, donde estaremos llevando a cabo esta rueda de prensa y el draft de jugadores de este gran evento. Corazón de Barrio, Team Solimán vs Team Colomé, un evento organizado por Ángel Producción y los Toros de la Aviación. Aquí nos hemos unido para llevar un espectáculo de primera para toda la afición de la Romana y el este del país este próximo 29 de septiembre en el Polideportivo Leóncio Mercedes de esta ciudad de la Romana. Yo soy Diego Guzmán, pero para más detalles vamos a introducir a Melvin Pérez, Chema, de los Toros de la Aviación, con más detalles acerca de este interesante partido. Adelante. ¿Me avisan? Bien. Muy buena tarde a todos los miembros de la prensa. Reiterarles nuestras felicitaciones y agradecimiento por estar aquí presente una vez más cuando se trata de nuestra convocatoria. En la tarde de hoy estamos acá, tanto la empresa de Ángel Producción, una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, en los eventos deportivos y musicales, como también el proyecto deportivo del Toro de la Aviación. Nos hemos unido para llevarle a la provincia de la Romana un evento nunca visto en el país, un juego de balonceto donde estarán involucrados los mejores baloncetitas de la provincia y de la región este. Y cuidado, sí, del país. El 29 es, viernes 29 de septiembre será el polideportivo Leóncio Mercedes, la casa del balonceto y del escenario nunca visto en el país. Estamos acá en presencia de los jugadores Jason Colomé, Elías Solimán, Ángel Laureano, Tony Superfría, Avia Tony VIP, empresarios de la provincia, y porque nos hemos unido mancomunadamente para llevarle a la provincia de la Romana un espectáculo de nivel y de la altura. El evento es patrocinado por varias empresas de la provincia y de la región y el país, en lo cual Diego ahorita va a dar detalles en cuanto a los patrocinadores del evento. Entonces, le dejo la palabra a Diego para que siga con la continuación de la materia de la ceremonia de esta actividad. Debemos destacar a las personas que han apoyado, las marcas que están patrocinando este gran evento. Dentro de ellos está Nail Bar Romana, con nosotros también Nail Bar y Güey. Con nosotros, Amarilis Santana, Federico Guerrero, con nosotros también la gobernadora Jacqueline Fernández, Star Drink, Payton. Con nosotros, Tiami Autoservice, Entre Panas, en Higüey. También en Higüey, Mama Juana Club, Trio. Con nosotros, Vive Lenke, en el restaurante donde estamos ubicados. Wallace Sport Bar, Sugar Lounge, VIP Internacional, Vinícola del Norte, Cerveza República. También con nosotros, el Dr. Frank Martínez, Eric Soluciones. Con nosotros también, Angel Productions. Bueno, pues en este evento, este evento tiene algo muy marcado. Y es que no solamente son los jugadores. Tenemos de un lado a Angel Productions y del otro lado a Tony VIP. Ellos son la cabeza. Los que han orquestado este gran evento para luego ver lo que sucederá en cancha. Con el Team Soliman. Elías Soliman. Selección Nacional de Baloncesto Juegos Centroamericanos 2018. Cuatro coronas en el torneo de Baloncesto Superior de la Romana. Dos MVP de final. Dos MVP de regular. Jugador LNB. Elías Soliman de Villa Pereira para el Mundo. Y el Team Jason Colomé. Jason Colomé, Selección Nacional en el Américoc 2022. MVP de la LNB. Líder en puntos. Dos veces MVP del torneo de Baloncesto de la Romana. Calidad de primera en este evento. Pero para continuar vamos a darles las palabras al empresario artístico Angel Productions. Buenas tardes pueblo de la Romana. A la prensa como siempre. Celebrando mi 30 aniversario este año. Desde el 1993 hice mi primer evento casualmente en ese río por Ramón Orlando. Y hoy me encuentro aquí frente a la prensa celebrando un evento de lo que me encanta. De lo que me gusta. Meclándome en lo que en realidad amo. Amo la música y el deporte. Este es un evento que hemos realizado y una idea que han cuajado mi amigo Chema. Y Tony Superfría. Y Angel Productions. Para llevar a cabo uno de los mejores eventos como si fuera una cartelera de boceo. Uy nos gusta los romaneses. A pelear. No vamos a jugar de renajo. Aquí vamos a hacer en realidad lo que nos interesa a nosotros. Yo soy Tim Soliman. Y Elías Soliman va a seleccionar los jugadores que van contra Tony. Él y yo aquí no vamos a decir esto hoy. Porque él se cree que a mí me va a ganar. Y todo el mundo que me conoce sabe que a mí no hay forma de ganar. No hago trampa. Señores, no hago trampa. No vivo por la huella. Todo el mundo lo sabe. Aguanta, Tony. Tú sabes que lo vivo por la huella. Y tú sabes que eso. Quiero de verdad decirle al pueblo de la Romana que este evento. El Tim Soliman versus el Tim Colomé. Que los dos son mis hijos. No tengo nada en contra de Colomé. Sí contra los jugadores que van a jugar con él. Le voy a ganar. Cuidado si se le pierde el uniforme. Ay. Y él todo va a ir conmigo. Es mi madre. Yo, a que Tony haga su diligencia, yo voy a hacer la mía. Ahora yo voy al Tim Soliman. Él va al Tim Colomé. Yo quiero de verdad destacar que esa actividad va a ser el 29 de septiembre. En el Poli de Múltiplo de la Romana. Hay artistas sorpresas. Y vamos a hacer un juego con la selección de nosotros. Con lo que nos gusta. Con lo mejor de nosotros. Elito.